Bien, Presidente, finalmente un tema que usted ha referido porque dice que es un asunto de democracia y bueno, este fin de semana también ya queda declarado que es Evelyn, la hija de Félix Salgado Macedonio, quien será la candidata morena a la gobernadora de Guerrero. Pero yo lo que le quiero preguntar es por lo que usted mismo publicaba hace algunos años en el que decía que poner a personas poderosas o políticas... Que conste que si hay una sanción, la compartimos. No, gracias. No, pero bueno, más que nada por lo que usted publicaba, si comparte la idea solamente de que si políticos están poniendo a sus familiares es nepotismo, vil y corrupción, eso es lo que usted publicaba, ¿lo sigue pensando y sería el caso de Félix Salgado Macedonio? Mire, mejor no hablemos porque están desatadas las campañas. Entonces, no nos metamos en eso, dejemos que el pueblo elija libremente a sus autoridades, eso es la democracia, que el pueblo decida. No podemos nosotros suplantar el papel protagónico de los ciudadanos. Es el pueblo elija libremente a los ciudadanos. Es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide, esa es la democracia. No los medios de información, con todo respeto, no los gobernantes, con todo respeto. No el INE, no el INE, no el TRIFE, con todo respeto. El pueblo es soberano en la democracia, es el que manda. Entonces, van a haber elecciones, van a ir los ciudadanos a participar, a depositar una boleta, voto libre, secreto. Esa es la democracia representativa. Y vamos a esperar a que el pueblo decida y que nadie se ofusque, ni se ponga nervioso. Por eso hay que tenerle confianza al pueblo, eso es todo, es tan sencillo. Por eso se confiaba en la decisión, o sea, se había como, se percibía cierta confianza después de la decisión del Tribunal Electoral, porque sabían que podían dejar a sus familiares. ¿No es nepotismo? Ya hablé de eso, bastante. Lo único que puedo decir es que hay que respetar la voluntad del pueblo de Guerrero, del pueblo de Michoacán y del pueblo de México.